Pero digo, nada, ¿aportan todo lo mismo? ¿Cada uno tiene un rol más principal? No, el aporte es que va cambiando. Fue diferente cada canción. El disco anterior fue diferente a este. Básicamente nos juntamos a hacer música los tres y el aporte va variando según la canción y según cómo venga desarrollándose la cosa. Bueno, ya han tocado en vivo varias veces, pero ¿esa idea de que Meteor también sea una banda de giras, de escenarios, sigue vigente? Sí, sí, en la medida más difícil todavía porque hay muchos más cantantes que antes. Entonces, para que todo el mundo pueda es como más complicado. Ojalá, nos encantaría hacerlo y seguro sería un super evento porque hay mucho talento involucrado. Pero bueno, habría que ponerse de acuerdo con todo. Como decía, la música es el arte de combinar los horarios. Sí, en este caso sí, tal cual. Vamos a tocar, vamos a tocar porque queremos, tenemos ganas y veremos quién está disponible de los invitados para hacerlo. Obviamente no vamos a girar como bestias, pero vamos a tocar. Decías que estuviste vos involucrado en los videos. No, todos. No, la compañía lo trajo él para firmar un video que estemos los tres. Ah, perfecto. Y se vio canciones, se vieron trabajando en el disco que al principio, al principio no sabíamos que iba a ser un disco, habíamos sacado más canciones. Bueno, después se nos juntaron ocho, ¿no? Si no tenés tantos temas para discos, podés ir sacando canciones. Sí, pero igual nos gusta a nosotros defender el formato por, básicamente, nos sentimos de la época del disco y de la obra y es como que lo ves más completo para nosotros. No es que esté ni mejor ni peor cada uno como le guste, pero nos gusta presentar un disco completo, que conceptualmente diga algo, que tenga que ver todas las canciones. Si niegan entregar la bandera de que con un tema cada seis meses alcanza. Quieren presentar un disco. Y nos gustan los discos de los artistas que nos gustan y nos gusta hacer discos a nosotros. Es lo que nos sale, un poco. Chica en Buenos Aires tiene un video con actrices muy importantes que se involucraron ustedes en la idea del video, lo delegaron en Julián Castro y Alejo Rosenberg. Eso fue idea de Ema. Ah, lo hicieron laburar a Ema, ¿eh? Sí, obvio. Lo invitaron al estudio. Es que básicamente los invitados vienen porque nosotros no tenemos ganas de hacer nada. Entonces les pedimos a ellos que... Te dan todo lo que puedan hacer. Ellos se reemocionan cuando los invitamos, ¿sabes? Porque piensan, qué bueno. No saben la que les espera. Cantad acá hasta acá, no. Tomá. Cuando firman no ven la letra, chiquita. Y sí, Ema tenía esos directores y estuvimos hablando un poco de la idea del video, pero fue muy el plan de él de traerlas a ellas puntualmente. Y bueno, y después también los chicos que hicieron el video, nosotros queríamos salir tocando, básicamente. No somos tan actores, no estamos haciendo mucho más que eso en el clip. Si no le vas a poner carita de sorpresa o no. Te pongo. Te pongo. Si la querés, te la tengo. Si hace falta, la tengo. La tengo. La jocanale. Pero bueno, esta vez me pareció que... Ya, vos sos muy histrionico. Sí, pero me pareció que ya era demasiado para esto. Era mucho histrionismo junto ya. Ahí está. De hecho, he recibido muchos comentarios de Ale tocando la batería. Ah, en el video tocó la batería, sí. ¿Y en el disco? Un poquito. Ah, bien. Se divierten, ahora entiendo el concepto. Ahí te vas a tocar la batería. Y porque ahí en Sonic Run estaba la batería armada. Yo me senté y dije, grábenla. Después vemos qué hacemos. Pero por lo menos, ¿entendés? Y bueno, usamos unos golpecitos. Bueno, está el video. Chicas, ¿cómo sigue la historia? Ahora van a esperar a sacar el disco en abril o van a seguir presentando canciones. No, yo creo que más o menos abril, mayo sale el disco y ahí presentaremos un tercer tema cuando salga. Con el disco. Bueno, ahora hay que conformarse con estos dos nuevos. Bueno, ¿y algún día hay que alinear los planetas y hacer un show con todos? Sí, o con los que estén. Con los que estén. Mirá, el próximo tema que vamos a sacar creo que tiene de invitada a Javiera Mena. Es un tema, una balada que nos tiene a todos enamorados. Me gusta el Creo, viste, sin demasiadas precisiones. Creo que es el tema. Porque todo cambia. Estoy 65% seguro. Es un buen porcentaje. Es que el archivo, si no, siempre te condena. Sí, por las dudas hay que cubrirse siempre. Ahora se graba todo. Vamos a estar pendientes. ¿Tiene nombre el disco? El nombre se llama Más. ¿Eh? Más. Más. Sí. ¿Meteoros Más? Porque es Más de Meteoros y porque es Meteoros Más un montón de otra gente.